hoy un super bizcocho de chocolate alto esponjoso jugoso y encima sin utilizar el horno mira 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 qué pedazo de bizcocho jugosito mira 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 blandito con mucho sabor por supuesto de chocolate y lo más extraño de todo preparado sin utilizar el horno quieres saber cómo lo hemos hecho pues atentos al vídeo porque es súper fácil y queda espectacular para prepararlo necesitas los siguientes ingredientes 2 huevos tamaño l 280 gramos o una taza y un cuarto de azúcar blanca de toda la vida 120 mililitros o media taza de un aceite suave 160 de leche que son más o menos dos tercios de taza una cucharada de esencia o extracto de vainilla 180 gramos que es más o menos una taza y un cuarto de harina 60 gramos de cacao en polvo que son cuatro cucharadas 20 gramos o dos cucharadas de levadura química o polvo para hornear y una pizquita de sal lo primero precalentar la cazuela durante al menos 10 minutos la vamos a poner a fuego medio y listo tapamos y ahí la dejamos mientras vamos preparando la masa de bizcocho que ya verás qué sencilla es vamos a colocar dos huevos de los grandes de los de tamaño l en un recipiente amplio si no los consiguieras de este tamaño te valen tres de tamaño mediano lo que haces es batirlos muy bien con unas varillas si tienes unas eléctricas como yo muchísimo mejor vamos a espumarlos bien y luego añadirle el azúcar ya ves que han espumado bastante bueno pues añadimos el azúcar mezclamos bien ahí con ayuda de las varillas se hace en cuestión de segundos seguimos batiendo y vamos a sumar el aceite para adentro este también lo puedes añadir al principio con los huevos si quieres venga tenemos el aceite los huevos todo espumado como ves ha blanqueado y triplicado su volumen así que momento de añadir más líquido en este caso la leche para dentro batimos un poco para que se reparta y para adentro la esencia de vainilla con una cucharadita ya nos da potencia de sabor suficiente mezclamos bien para que los sabores se unan y listo ahora a sumar ingredientes secos que siempre recomiendo hacerlo a través de un colador o tamiz para que no nos queden grumos se mezcle más rápido más fácil y encima quede más esponjoso el bizcocho así que atravesando por un colador vamos soltando la harina debajo así de fácil primero la harina y luego vamos a añadir el resto es decir el cacao en polvo por aquí que ya os digo que es cacao puro no nos vale el de desayuno podríamos usarlo pero sabría bastante menos potente yo recomiendo cacao puro la levadura química y la pizquita de sal todo para adentro la pizca de sal es opcional pero te lo recomiendo porque realza mucho los sabores así que parece que no pero en los dulces suele ir muy bien una pizquita de sal ahora que tenemos todos los ingredientes dentro sólo queda mezclar por última vez en este caso voy a usar las mismas varillas de antes pero ya te digo que lo voy a hacer con cuidado vamos a darle unas vueltecitas primero sin encender la máquina para que la humedad y los ingredientes secos se vayan impregnando y al encender no nos salga volando todo en forma de nube por la cocina y una vez que ya esto empieza a generar una especie de cremita encendemos al mínimo la maquinita vamos moviendo raspando también por los laterales y el fondo para aprovechar eso que siempre se queda adherido y pasados dos minutitos tendrás una crema como esta perfecta ahora lo que vamos a hacer es preparar un molde como ves tiene 18 centímetros de diámetro y lo he forrado con papel de horno quiero que me quede un bizcochito alto así que he usado este molde me quedará perfecto para luego preparar una tarta con relleno si es que es lo que quiero hacer bueno a lo que íbamos cremita de chocolate para dentro del molde en este caso ya te digo que es uno de 18 centímetros de diámetro vamos a volcar toda esta crema que ya ves que tiene una pinta impresionante apetece dime la verdad apetece comerse las cucharadas a mí por lo menos me pasa y lo que voy a hacer es en vez de meterlo al horno cocinarlo en una cazuela el truco está en levantar un poco el molde con que bueno pues con cualquier utensilio que te valga para el horno valga para calentar en este caso estoy utilizando tres cortapastas de aluminio que me parece lo más sencillo cualquier cosilla que puedas poner dentro y te levante un poco el molde para que el aire también circule por debajo será perfecto lo colocas dentro apoyadito y listo tapamos y ya tenemos en nuestra cazuela generado el mismo efecto que en el horno así de fácil ahora a esperar normalmente tarda un mínimo de 50 minutos en estar listo pero este tiempo oscila mucho oscila mucho así que cuando veas que tiene buena pinta pinchas con un palillo y si sale limpio estamos el tiempo depende un poco de la potencia de calor que tengas de la humedad de la cazuela así que ya os digo que puede oscilar bastante yo lo he preparado otra vez en otra casa con otra cazuela y otro molde y me ha tardado una hora y 20 para que te hagas a la idea pero ya os digo que con 50 minutos ya empiezas a tener opciones de que esté si quieres asegurar hornea los cinco minutillos más aunque se te queme un pelín por abajo no pasa nada ya os explico luego un truque para que eso no de ningún problema y así te aseguras de que está cocinado perfecto lo que hacemos es darle la vuelta sobre el plato donde lo queremos presentar y retirar estos papeles de horno que habíamos puesto mira he hecho lo que os dije darle cinco minutillos más de lo que necesitaba para asegurarme de que esté bien bien cuajado y esa fina capa que se nos quema no me preocupa nada en este caso porque con un cuchillito la retiras en un momento no tardas nada porque la capa es súper superficial muy fina y gracias a eso no te queda nada pastoso ni nada sin cocinar así que fácil fácil una vez que quitaste esa mínima capa retira raspando un poco con un cuchillito y tienes un bizcocho perfecto los bizcochos preparados en cazuela quedan estupendos si tienes miedo a que te quede un poco sin hacer que no te preocupe nada dejarlo cuatro o cinco minutillos más aunque se empiece a dorar un poco demasiado por la parte de abajo eso se raspa y no cambia nada el sabor al resto del bizcocho así que nunca perdemos y ya ves qué pedazo de pinta un bizcocho de chocolate con una pinta impresionante jugosito alto sabroso lo tenemos todo y como siempre os digo que lo más importante en las personas y también en los postres es el interior vamos a ver qué tenemos aquí cortamos el bizcocho como cualquier otro con la parte de sierra de un cuchillo como por ejemplo de esta paleta y vamos a ver cómo está que pensáis tendrá buena pinta mira 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 qué pedazo de pintaza un bizcocho de chocolate simplemente perfecto mira jugosito como lo aprietas y vuelve a su posición lo tenemos jugoso perfecto y además esponjoso y lo mejor de todo con todo el sabor del puro chocolate si es que a veces preparar cosas así de espectaculares es muy sencillo espero que te haya gustado mucho y que te animes a prepararlo porque este bizcocho de chocolate está delicioso anímate porque estoy convencido de que vas a disfrutar y además sin utilizar el horno hoy una manera diferente de preparar esta pedazo de receta a disfrutarlo que sí que sí a este súper sabor intenso no se resiste nadie un bizcocho muy jugoso y con un potente sabor a chocolate la verdad es que está buenísimo te ha gustado la idea bueno pues escríbeme aquí abajo en los comentarios alguna otra alternativa otro sabor de bizcocho que te encante así voy cogiendo ideas y a lo mejor un día te sorprendo que te parece y además mira este vídeo que pinta tiene más buena entra para disfrutar otro ratito y si aún no lo has hecho suscríbete al canal pulsando aquí activa la campanita y las notificaciones y verás dos nuevas recetas todas las semanas y además aquí 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 recetas saladas